Le agradezco mucho a Nathalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos acompaña hoy en Meganoticias. Nathalie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Oye, hoy tenemos un tema económico. Por favor, ayúdanos a tener un poco más de luz. ¿Cómo andan los motores de la economía hoy en nuestro país? Porque de pronto escuchamos toda esta información a nivel internacional, que sin duda es un tanto compleja. Escuchamos también en torno a los niveles inflacionarios que hoy tenemos en México. Y bueno, pues de pronto el ánimo se viene un poco hacia el suelo, ¿no? Claro, definitivamente estamos en un contexto complicado, no solo a nivel nacional, es algo a nivel internacional. Pero por supuesto lo que nos atiende es la situación de nuestro país. Te comento que en el INCO hacemos particularmente un seguimiento constante, continuo, de lo que tiene que ver con las cifras del empleo. Y lo que hemos observado en las tendencias recientes de la población ocupada es que en principio, si bien tenemos una recuperación, por decirlo así, de la cantidad de la población que está ocupada, es decir, de los trabajadores en el país, porque en agosto, que es el dato más reciente, de acuerdo con el INEGI, la población ocupada ascendió a 57.6 millones de personas. Y esto reflejó un incremento anual de 3.5 por ciento, comparado también con agosto del año previo, el 2021, equivalente a 1.9 millones de personas adicionales en la población ocupada. Si nosotros miramos estos datos y los comparamos, por ejemplo, con lo que se observaba antes de la pandemia, pues lo que estamos viendo es una restitución, por llamarlo de alguna manera, una recuperación de la cantidad de trabajadores en el país, e incluso hay 2.1 millones de puestos adicionales, digamos. Mencionabas hace un momento los motores de nuestra economía. Cuando vemos esta situación del empleo a nivel de los sectores, que son esos motores a los que te estabas refiriendo, pues podemos distinguir los sectores que han tenido un mejor dinamismo de aquellos que no tanto. Por ejemplo, tenemos el caso de las manufacturas, de algunos servicios como, por ejemplo, los que tienen que ver con esparcimiento, con cultura, con recreación, con deporte, o también aquellos que tienen que ver con alojamientos y preparación de alimentos. Y también, por otro lado, el caso de la minería. Todos estos sectores han tenido en el último año un mayor desempeño respecto al resto de actividades en la economía, pues han tenido avances considerables, digamos, en los niveles de empleo. Por ejemplo, tenemos el caso de las manufacturas con un avance de 9.7%, es decir, estamos hablando de que se agregaron alrededor de 860 mil puestos. En estos sectores, en este grupo de sectores... Sí, perdóname que te interrumpa en este punto, pero déjame retomar esta parte antes de que nos vayamos a lo siguiente. Hablas de esta recuperación de empleos. Yo te preguntaría de qué calidad son estos empleos que se están generando, porque el asunto es que con los niveles inflacionarios que se tienen actualmente, pues de pronto el mexicano dice, oye, a lo mejor me incrementaron el salario mínimo, pero tampoco les está alcanzando lo suficiente, ¿no? ¿Realmente son de la calidad que se necesita hoy con este contexto? Justamente es un tema que quería tocar un poco más adelante. Estoy... Estaba comentándote hasta hace un momento lo que tiene que ver con las cifras, digamos, totales de todos los trabajadores en el país. Viéndolo solamente desde esa perspectiva, pues parecería que estamos bien, ¿no? Digamos, ya tenemos restituida la cantidad de trabajadores, parecería que el tema se acabó. Pero por supuesto que no, no se detiene ahí. Hay que ver en detalle cuánta de esta gente está empleada de manera formal, por ejemplo. Sabemos que en nuestro país el problema de la informalidad es muy importante, muy marcado. Más de la mitad de nuestros trabajadores laboran en condiciones de informalidad. Quiere decir que no tienen acceso a prestaciones laborales, como por ejemplo tener servicio médico por su trabajo, el tener acceso a seguridad social, no tienen prestaciones del tipo de un aguinaldo, no tienen ahorro para el retiro y demás prestaciones que pues les garantizan tener una condición, vaya, que no estén en vulnerabilidad, como la ausencia, como lo es estar en la ausencia de todo este tipo de condiciones. Y además de eso está también, por supuesto, el tema de los ingresos, como bien mencionas. Normalmente los trabajadores informales pues tienen ingresos que son insuficientes, ingresos que en muchos casos son menos de la mitad de lo que ganan sus pares formales. Es un problema que se agrava, por supuesto, con el tema de la inflación, como mencionas. Ya se comentaba hace un rato que los trabajadores, y en particular en general la población con más bajos recursos, es la que más se ve afectada por la inflación. Su poder adquisitivo es el más golpeado por ese tipo de problemas. Claro. Ahora, dime una cosa. En este sentido, bueno, también vimos que se presentó un paquete económico. ¿Está pensado realmente este paquete económico para poderle hacer frente a la crisis económica por la que está atravesando el país? ¿Está al mismo tiempo las acciones del gobierno incentivando la inversión o está pasando lo contrario? Porque sí vemos ahí una recuperación en este sector, en los sectores empresariales y demás. Sin embargo, cuando leemos toda la información que está en torno, parecería que también hay mucha desconfianza por parte de los inversionistas. Qué bueno, dicho sea de paso, son los inversionistas los que terminan generando la mayor cantidad de empleo en el país. Claro, exactamente. Si retomamos un poco el tema del avance en los sectores económicos, hay una cosa de la que nos podemos dar cuenta con el monitoreo de las cifras, tanto de empleo como de recuperación económica. Tenemos los sectores que te mencionaba que han tenido un mejor desempeño, pero dentro de ese grupo de sectores, cuando analizamos lo que ha pasado con su recuperación económica, podemos identificar algunos casos que, si bien están generando empleo, no han tenido una recuperación en sus niveles de producción respecto a lo que pasó antes de la pandemia. Un caso muy particular, muy concreto y al mismo tiempo muy ilustrativo es el del comercio, perdón, el de la construcción, en donde tenemos que es un sector que en términos de su nivel de producción todavía sigue rezagado con lo que se observaba antes de la pandemia y, sin embargo, en la cantidad de trabajadores, digamos, que podemos ver que ya hay un nivel de recuperación. Estas cifras lo que nos están reflejando es que, si bien hay muchas personas que han recuperado su empleo, pues no lo han hecho en unas condiciones óptimas como lo mencionamos anteriormente, son seguramente trabajadores que están en una posición informal. De hecho, nueve de cada diez trabajadores que hay en este sector son informales. Nueve de cada diez empleos que se han recuperado en este proceso a raíz de la pandemia son informales. Eso nos habla, obviamente, de toda la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran y en el hecho de que seguramente tienen ingresos insuficientes para hacer frente, para satisfacer sus necesidades. Entonces, claramente este tipo de realidades, lo que nos están mostrando es que hay una necesidad para que se generen las condiciones económicas necesarias para que se incentive la realización de inversión en el país. Me hablabas hace un momento de qué tipo de políticas nos pueden estar ayudando en este sentido. Pues claramente aquellas que estén enfocadas en construir un entorno de negocios que sea propicio para generar y atraer mayor inversión. Y esto se puede hacer a través, por ejemplo, de aumentar la inversión pública en proyectos de infraestructura, que es necesaria para el desarrollo de las actividades productivas. Lo que tú me decías, el hecho de que se abran empresas, de que tengan la dotación de infraestructura para ser un ambiente propicio para que se desarrolle la inversión y de esta manera poder generar empleos que sean cada vez de mejor calidad. Dime una cosa, en este sentido, ¿hay estados que lo estén logrando? Porque me queda claro que se cuestan aparte en muchas ocasiones las entidades en comparación de lo que sucede con la federación. ¿Hay estados que sí estén avanzando en este sentido, que sí estén promoviendo una mayor inversión, que sí estén garantizando esa certidumbre? Pues este es un problema que tenemos como país y en ese sentido no podríamos destacar casos particulares. Digamos que es un problema transversal que tenemos que implementar como país. Es un pendiente que todavía tenemos agregado a nivel nacional y tiene que ver con el hecho de que no se está generando un ambiente propicio, digamos en términos federales, para atraer y retener mayor talento e inversión. En ese sentido es una tarea que todavía tenemos que atender desde una visión de país. Natalia, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? Porque vemos esta perspectiva que tiene la Secretaría de Hacienda de un crecimiento económico del 3% para el próximo año y vemos que a nivel internacional nos dicen a ver, espérate, ¿no pasará tu crecimiento 1.5 o 1.2%? Exactamente, o sea, las instituciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, están estimando ya una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial y esto pues obviamente se enmarca en un contexto de presiones inflacionarias que pues pueden golpear los niveles de demanda y además incrementar los niveles de desigualdad, por lo que comentábamos ya hace un rato, de que afecta el poder adquisitivo de todos, pero no de la misma manera. La población con menores recursos es la que más se ve afectada y por ende pues también hay un mayor riesgo de que se aumenten las disparidades que de por sí ya existían, ¿no? En este contexto, para el caso de la economía mexicana en particular, pues las proyecciones apuntan a que va a crecer alrededor de 2.4 en el 2022 y aún menos en el 2023, alrededor de 1.2%. Entonces, por supuesto, no va a ser un momento ideal para que solo esté encendido uno de nuestros motores de crecimiento que tiene que ver con el sector externo. Como te comentaba hace un rato, los sectores de actividad en nuestra economía que mejor desempeño han tenido son los que están ligados precisamente al sector externo. Entonces, aquí obviamente lo que interesa es poner el foco en que necesitamos también activar otros motores, los que tienen que ver más con la economía interna para poder salir de esta situación de la mejor manera posible. Me quedo con eso. Necesitamos también activar esos motores de la economía interna para que verdaderamente todo esto pueda terminar de funcionar. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto.